Mínima diferencia, los amigos, por constructo del número 11, el número 11 de los amigos. Descansa en su compañero, el número 4, el número 4 que trata de filtrar y le comete una falta. 4-1 es el score, favoreciendo al equipo, los amigos. El número 8, el número 8. El número 11, los amigos. El 11 para el 4, trata de filtrar. El esférico en manos de Mr. Pet. Vamos a ver la respuesta de Mr. Pet. Mr. Pet, el número 3, se perfila de 3. ¡Ah, su madre! Mr. Pet con la respuesta de 3 puntos. Vamos a ver, los amigos. Por 5-4, favoreciendo al equipo de los amigos. El número 10, el número 10 para el 4. ¿El 4 para quién? El 4 para el 11. El 11, el 11, el 11, el 11. ¿Para quién? Nuevamente para el número 4, se perfila de 3 y dice, no hay, no hay, no hay, no hay nada. El número 4, trata de filtrar, trata de filtrar limpiamente la jugada. El número 10, el número 10 para el 4. El 4 nuevamente. El árbitro dice que el esférico le pertenece al equipo de Mr. Pet. Vamos a ver, Mr. Pet, la respuesta de Mr. Pet por conducto. El número 4, el número 4. El esférico le sigue perteneciendo a Mr. Pet. Mr. Pet por conducto, el número 4, el número 4, para el 12. El 12. El 12. El 12. El 12. El número 4 de amigos, rápidamente, amigos. El número 10, el número 10, trata de filtrar, le quitan limpiamente la pelota a Mr. Pet con esta respuesta. Por conducto, el número 4, el número 4. El 11, el número 3, le quitan limpiamente la pelota. El número 10, rápidamente los amigos, los amigos, haciendo la suya. El número 9, el número 9 para el número 4. El número 4, ¿para quién? Se atreve. Se atreve a lanzar el esférico y consigue dos bonitos puntos. Vamos a ver. Moray, 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 güey. El comité organizador dice que quieren ver espectáculos. El número 12, el número 12 de Mr. Pet. El número 12. Le cometen una falta. Ahí un minuto. Ahí un minuto. Tiempo fuera. Pertenece al equipo de Mr. Pet. En su segundo intento, el número 12. Hay un puntito más para Mr. Pet. El número 4 de los amigos. Tratando de ponerle tantita calma para Kim, para el número 10. Para el número 10 se atreve. Se atreve a entregar el tránsito de gigantes en el pase. Pierden el esférico. Rápidamente Mr. Pet. Mr. Pet con el esférico. Por conducto, el número 12. El número 12. El número 12. Se atreve. No consigue el enceste. Rápidamente los amigos. El número 10. El número 10. El número 10. Tratan de filtrar y le cometen una falta. En su primer intento. Mr. Pet. Rápidamente por conducto, el número 12. El número 12. Se perfila de tres, pero no consigue el enceste. Y le cometen una falta. Tres saltas, el número 4. Ahí de los equipos de los amigos. Ahí, un puntito más. Otro, ahí pensaste. 7-7. El número 4 de los amigos. El número 4. El número 4. Para el número 1. El 1. Retrocede tantito del esférico. Para el 4. El 4. Para el 9. El 9. Para el 11. El 11. ¿Para quién? Buscando su comalla más cercano. El número 4. Se perfila de tres. Y no consigue el esférico, pero... Sigue siendo de los amigos el esférico. Vámonos del otro lado. Le pertenece al equipo de Mr. Pet por conducto. El número 12. El número 12 para el 4. El número 4. Tres faltas. El número 10. De los amigos. Sale. El número 3 para el 12. El 12. ¿Para quién? El 12. ¿Para quién? Trata de filtrar. El número 8. Bonito enceste del equipo de Mr. Pet. El número 10. El número 11 de los amigos. Un minuto de juego. De los amigos. El 9. ¿Para quién? El número 1. El 9. El número 4. El 4. ¿Para quién? El 4. Trata de filtrar. Hay una falta. Y eso es la gran final entre la rama juvenil. Mr. Pet enfrentándose al equipo de los amigos. Que era su fiel compañera. ¿Qué es lo que está hecho? 30 segundos de juego. El número 4 de los amigos. Logra aceptar un poquito más. El número 4 de Mr. Pet. El número 4 de Mr. Pet para su compañero. El número 11. El 11 para el 8. El 8 para el 3. El 3 para el 4. El 4 para el número 11. El 4. El 4. El 4 para el 12. El 12 para quien. El 3 para el número 11. El 11 se perfila. 10 segundos de juego. Mr. Pet respondiendo de esta forma. El número 4 de amigos. El amigo. Bonito es este. Y se acaba el tiempo. Adelante. El número 8 de Mr. Pet. El número 8. El número 8. De Mr. Pet. Vamos a ver rápidamente la respuesta de los amigos. Por conducto el número 4. El número 4. Trata de filtrar. Trata de filtrar. Bonita colada. Pero no consiguen el ceste. Se despuesta el esférico. Vamos a ver. El esférico. En manos de los amigos. El número 11 para el 4. El 4. Trata de filtrar. El número 9 se perfila de 3. A ver qué pasa. No pasa nada. El número 8 de Mr. Pet. Tratando de tener un tandita. Calma ese partido. El número 12. Rápidamente para el 3. El 3 para el 11. El 11 para quien. El 12. El número 12. Trata de filtrar. Para el 11. El 11. Para el 4. 10 al tiro. El número 3. El número 3. Trata de filtrar. El número 8. Y negociar esa falta. Así se vive. La gran final en la rama juvenil. En esta su festividad de Concepción Carrizal. El número 8. Bonito enceste. Vamos a ver la respuesta de los amigos. Por cuánto que el número 4. El número 4. Para el número 10. El 10. Buscando a un amigo próximo. El 11. El 11 para el número 10. El 10. Pase estando descompuesto. Para el número 4. Se perfila la 3. Aponta. Dispara. Y no hay nada. El número 11. El 11 para el 10. El 9. El 9 para el 11. El 11 para el 4. El 4. El 4. Trata de filtrar. El terreno de gigantes. Trata de filtrar. Y no consigue nada. Rápidamente el 11. El 11 para el 4. Nuevamente. Nuevamente. Trata de filtrar. Dos puntos para los amigos. Dos puntos para los amigos. Vamos a ver la respuesta de Mr. Pet. Mr. Pet. Por conducto. El número 4. El número 4. Tratando de buscar a su compañero. El más próximo. El más próximo. El más próximo. Trata de hacerlo. Solito y su alma. Y le quita limpiamente la pelota. El número 4. En un largo pase. Descompuesto. Pierden el esférico los amigos. Mr. Pet. Mr. Pet. Por conducto número 12. El número 12 para el número 11. El 11. Para Quigan. Buscando a su compañero. Trata de arriesgar la vida. Trata de arriesgar la vida. En terrenos gigantes. Y consigue dos puntos. Y negocia una falta. Señoras y señores. Va a llorar. Así es. Diga de dar abro. Hay un copia. Y consigue un puntito más. El número 11. De Mr. Pet. Tres faltas para. El número 1. De los amigos. Rápidamente. Retornamos en el encuentro. El número 4. El número 4. Para Quigan. Para el número 10. El número de estatal. Y comete una pequeña violación. Sale adelante. El esférico en manos de Mr. Pet. Mr. Pet. El número 4. Para Quigan. El 4. Para el 3. El 3. El número 3. Se perfila de 3. El número 3. Y no consigue el 6. Los amigos. Por producto número 9. El número 9. Para su compañero. El número 10. El 10. El 10 para. El número 4. El número 4. Regresando una serie de. Movimientos. El número 10. Se perfila 9 de 3. Y no consigue el 6. Mr. Pet. Vamos a ver la respuesta de Mr. Pet. El número 4. El número 4. El número 8. El número 8. Vamos a ver el número 11. El número 11 para el 12. El 12 para Quién. Tratando de buscar aquí en el próximo compañero. 10 al tiro. El número 8. Mr. Pet. Realiza el lanzamiento. Y no consigue el 6. El número 4. De los amigos. Rápidamente. Vamos a ver. Tratando de filtrar. Le cometen una falta. Y el score. Tres faltas. El número 8. Dos amigos. El número 4. El número 4. De los amigos. Bonito el 6. El número 11 de Mr. Pet. 15 a 15. 15 a 15. El partido está empatado. El número 12. El número 12. El número 4 de los amigos. Se va a hacer lo mismo. Lo propio. El número 13. El número 13. El número 13. Mr. Pet. Rápidamente. El número 3. Para el número 12. El número 12. Bonito el 6. Dos puntos más. Rápidamente los amigos. El número 4. El número 4. ¿Para quién? Buscando el número 9. El número 9. ¿Para quién? Para el 4. Para el 4. El 4. Para el 11. El 11 se perfila de 3. Bonito lanzamiento. Pero no consiguen el 6. El número 12. De San Juan. Mr. Pet. El número 4. Vamos a ver. Las estrategias que aplican estos gobernazos. El número 12. El número 12. Trata de filtrar. No consiguen el 6. El número 10. Los amigos. ¿Qué está pasando? Se les cuida el esférico. Y el esférico es para Mr. Pet. El número 3. De Mr. Pet. Vamos a ver. El número. El número 11. Trata de arriesgar el esférico. Y no consiguen el 6. El número 4. De los amigos. Dicen. El número 4. Consíguen el 6. El número 12. De San Juan. Vámonos rápidamente. De este lado. El número 12. Buscando su compañero. Número 4. Número 4. El esférico. Para San Juan. El número 4. Para el 11. El 11. Para el 3. El número 3. Para King. Tratando de realizar una serie de movimientos. Para encontrar a su compañero más cercano. Y le cometen una falta. Rúa. Ya se chingó Rúa. Emocional. Ya partió ya. El número 3. Bonito. En ceste. Un punto más para Mr. Pet. El número 8. De San Juan. Y Cepel. Se disputa el esférico. Para su compañero. El 4. El 4. Los amigos. 18-17. San Juan y Cepel. El número 4. Un tanto nervioso. Un tiro. Tanto descontrolado. Vamos a ver en su segundo intento. Consigue. Un punto más para su equipo. Mierda. 18-18. Se empata el partido. El número 12. De los amigos. Para el número 4. El número 4. Para King. Tratando de realizar una serie de movimientos. El número 4 nuevamente. Se perfila. Trata de filtrar. Y consigue. Dos bonitos puntos. Este número 4. De los amigos. San Juan y Cepel. Por conducta. El número 11. El 11 para el 4. Se perfila de 3. Y le falta un poquitito de ganas para que pudiera encestar ese punto de la 3. Hay un minuto de tiempo fuera. Falta. Y vámonos. El número 4. De los amigos. El número 4. Una serie de movimientos para conseguir. Para buscar a su compañero número 9. El 4. Nueva medida. Trata de filtrar. Trata de filtrar. Se disputa el esférico. Le gana limpiamente la pelota. Hay una falta. Acumula el equipo de los amigos. Próximo tirable. El número 12. De mi Cepel. El número 12. Trata de filtrar. Bonito enceste. Bonito enceste. Vamos a ver la respuesta de los amigos. El número 4. El número 4. El número 4. ¿Para quién? Buscando su compañero. No mal limpiamente la pelota. Pero. A este amigo también. 20 a 20. Señores y señores. El partido está empatado. Tenemos que ver este espectáculo hoy. Hoy. La gran final entre la Lama Juvenil. Minuto. Y 28 segundos de juego. Vamos rápidamente con el número 9. Los amigos. Por conducta el número 9. El número 9. 10 para el tío. El número 4. El número 4. Para su compañero número 12. El número 12. Perfila. Dispara. Punta. Y no consigue nada. Exactamente. Exactamente. Santo Junior. Saludos para los camaradas. El número 12. De San Juan Pistepeta. Otra de hacer lo suyo. Y le cometen una falta. Y arriba la sierra. Hombre. Así es, hombre. La gran final entre esos dos jóvenes. Jovenazos. Un minuto con 7 segundos de juego. Estamos viviendo el espectáculo de la gran final. Mr. Pistepeta enfrentándose al equipo de los amigos. El número 12. Se perfila. Y no. Qué increíble. Dice aquí el amigo Genia. Número 12. Número 12. Un minuto de juego. Un minuto de juego. Un minuto de juego. Y no se retiren porque después de la final del torneo. Los Leales tocando en vivo. 10 al tiro. 10 al tiro. Es el número 3. El número 3 de Mr. Pistepeta. El número 3. El número 3. 7 al tiro. 7 al tiro. El número 3. El segundo Mr. Pistepeta. El 12. El 12. ¿Para qué? El 12. ¿Para qué? El 12. ¿Para qué? El tiempo se transcurre. Transcurre el tiempo rápidamente. El número 12 de los amigos. El número 10. El número 10. ¡Oh, mierda! 33 segundos. 21. 20. ¿Qué dice el señor árbitro? ¿Cuenta o no cuenta? ¡Cuenta! Y regresamos con 30 segundos. 22. 22-21. Favoreciendo al equipo de los amigos. Mínima la diferencia. Vamos a ver quién saca la casta en ese torneo. Y quién se lleva al primer lugar. Ánimo, jóvenes. No hay tiempo fuera para ambos equipos. Para amigos. Rectificamos nada más para amigos. San Juan, Micepec, replanteando. Los amigos también replanteando. Sí, una de tres. Una de dos. Un enceste de tres para Micepec. Y un enceste de... De los amigos hacen la diferencia. Acuérdense. Así se juega el baloncesto. Y se preparan los finalistas en la rama. Varon y libre. San Juan, Micepec, replanteando el asunto. Mínima la diferencia. Es mínima la diferencia. Los amigos. Los amigos replanteando lo mismo. El número diez. Perfilándose en la línea de castigos. Vamos a ver. El número ocho es Aguami, Micepec. Para el once. El once para el número trece. Perfilada. Dos golitos juntos. Tres momentos. El número cuatro a los amigos. Los amigos respondiendo de esta manera. Los amigos, por tanto, el número diez. El número diez buscando a su compañero en la próxima. Micepec no es lo propio. Le ropa el número. Ajá. Enceste. Así se juega el básquetbol. El más mínimo error le puede costar en el enceste. Ahí está San Juan, Micepec, despertando. Preventivo número diez. Cuando únicamente nos faltan catorce segundos. Se puede consumir en estos momentos. El número cuatro se perfila. Nada para nadie. El número cuatro de los amigos. El número cuatro. El número once. Nueve segundos. Nueve segundos. Se aplica la estrategia. El número cuatro. El número cuatro para quién? Para el número... Que el número tres. El número tres. Le cometen una falta. Tres segundos. Tiempo, tiempo. Tres segundos. Así se juega el básquetbol. Y los jóvenes, más que nada en este deporte, conocen las estrategias. Cómo se aplican, cómo se tienen que hacer. El número tres se perfila. Final. En su segundo intento. Consigue un bonito punto para... Micepec, el número once. Los amigos. Desde la media cancha. El partido se agota. Veintiséis, veintidós. Es por final. Micepec. Micepec ocupa el primer lugar en este torneo relámpago de básquetbol en la rama juvenil. En honor a la festividad de la Concepción. La Virgen Concepción del Carrizal. Felicitaciones a ambos equipos. Ahora nos vamos rápidamente a la cancha. Con la gran final. Entre estos dos grandes equipos también que... Escalaron para estar aquí. El comité organizador dice queremos ver espectáculo.